Ok, muy bien, muy buenos días mi gente Aquí Vitico Love Acabo de preparar la comida para llevársela para los palomas Ahora las palomas Este, ahí Tengo a la negrita mía Yo le llamo negrita a ella Ella está hechada con dos huevos Pero ayer me vomitó Este, en la mañana vomitó Y después en la tarde También volvió a vomitar Entonces agarré y la traje para acá Desde ayer Que vi que vomitó Yo cuando la vi que vomitó en la mañana en el nido Quité todos los granos que vomitó del nido Y este Ya ven que yo estoy muy Muy eficiente Me gusta mucho estar cuidando bien los animales Entonces ella Me volvió a vomitar en la tarde En la comida de la tarde también Después que comió Al ratito vomitó Pues yo le di medicina a todo el palomar ayer Di multivitaminas y medicinas preventivas Entonces agarré y la traje para acá Para aquí, para mi oficina Para Separarla Este El macho se quedó allá Yo espero que haya calentado los huevos bien el macho Ella está picoteando el maní que le eché Porque ahí la comida de hoy está cargada con todo lo que lleva Pero ahí en ese potecito rojo le puse de parasitante Del que yo doy una vez al mes Para el caso que sea cualquier tipo de parasito que se me haya metido o algo Que lo mate Este La voy a tener en conservación hoy Todo el día Si acaso el macho se para del nido y pierde los huevos Pues ni modo Volverá a poner de nuevo Yo espero que Nada más que haya sido Producto del cambio de tiempo Algo que Quien sabe que haya vomitado Pero ya saben todos los palomeros Que cuando una paloma te vomita Es mala señal No es buena señal El vómito es producto del signo de cualquier tipo de virus Que pueda habersele metido a la paloma Esta paloma nunca en la vida se me ha enfermado Esta paloma tiene Ha competido aquí Tres veces Tres años consecutivos Ella compitió en Pichona Ella compitió en Adulta Pichona compitió en 2017 Adulta compitió en 2018 Y Adulta en 2019 Y esta paloma fue a Topica dos veces Dos años consecutivos Ella no ha ganado nunca Pero ella siempre viene Entre las De los 25 al 45 Por ahí anda siempre Ella es muy repetidora En cuanto a venir para la casa Es una paloma muy persistente Para venir para su casa Como único que esa paloma no viene para la casa Es que le pase algo en el camino Que muera o que choque con un cable O un gavilán o algo Como único que esa palomita no viene para la casa Y bueno ahí la tengo Ustedes la ven Está muy espabiladita Está muy bien Está loca por ir para atrás Para el palomano Pero la voy a observar Que coma Le eché comida Ahí tiene de parasitante en el agua Y voy a observarla En todo el día de hoy A ver que pase Si no me vuelvo a vomitar hoy Pues ya entonces Si la paso para allá Para que siga cuidando su nido Con su marido Pero si me vuelvo a vomitar Pues entonces Voy a tener que seguirla tratando aquí Ya saben como yo soy Con respecto al cuido de los animales Que si tiene Y debe hacerlo todo palomero Si ves algún símbolo Algún signo en el palomar De cualquier tipo de virus O de enfermedad Saca al animal que sea Por mucho cariño que le tenga Por muy bien que haya hecho Sácalo Y séparalo Atiéndelo separado por dos o tres días Tres días Mínimo O máximo Hay veces que siete días Dependiendo si el animal Está bien enfermo Esta como ven Está muy bien Lo único que Fue la señal que le vi ayer De vómito Entonces pues la separé A ver que pasa La voy a tener hoy todo el día La voy a tener en observación Si en todo el día Hoy no vomita Pues va para atrapar Para el palomar Ya Porque entonces quiere decir Que con la medicina Que le di ayer Automáticamente le rompí Lo que tenía Lo que venía en camino Entonces pero como quieran La sigo observando Allá no la suelto Junto a las otras No la tranco Junto con su marido En su caja entonces Ahora voy para el palomar Y este A darle comida A todas las otras Este estoy firmando esto Para que mi gente vea Que acá en Viticolor Si se cuidan bien los animales Este Como debe hacer todo el mundo Y también dándole La motivación A otros también Para que cuiden De esa manera Porque Así es como debemos De cuidar los animales Vamos allá al palomar A ver como están haciendo Todas las otras A darle su alimento Que ya es hora Yo se lo doy siempre Más o menos Sobre esta Ahora miren como está Puro hielo Ahí el perro me orina En el camino Todo puro hielo Ni limpie Ni siquiera la nieve Ni nada Lo dejé así mismo Y si se hizo hielo La temperatura Está bien baja hoy Está bien baja La temperatura Yo traigo siempre El pote de agua caliente Para Descongelar Es decir El agua que le dejé A la noche Están congeladas Pues tengo que descongelar Esos hielos Ahí está la pichonada La pichonada Última del año pasado Y los dos buchones Míos Aquí en el centro Entonces yo entro Primero con esta agua La comida La voy a Entrar para aquí Y el agua Que le voy a Poner Vamos para adentro Vamos a sacar Ya tengo que entrar Y cerrar la puerta Para que no se me salga Ningún pichón para afuera Este A ver como ven Es puro hielo Ven Lo voy a mostrar Puro hielo El agua El agua que dejé ayer Con medicina Ellos la tomaron Pero ya es puro hielo Como pueden ver Lo meto aquí en el agua caliente Un momentito Y para cuir Ese hielo se rompe Y sale Porque es agua caliente Lo que traigo ahí Yo no pongo calentador Señor Ese hielo Ahora lo tiro para afuera Este por lo menos Para que no Me cargue el agua De hielo Entonces Trabajo cotidiano Señor No me cargue el agua De hielo Lo boté para afuera Ese hielo Vamos a ver La vasijita Y ahora Todas las vasijas Como está Como a 7 grados Una mala temperatura Todo está lleno de hielo Todas las vasijas Que dejé ayer Con agua Tienen que estar Hecha hielo Todas Esta es agua clear Limpia Porque la comida Está cargada hoy Como está cargada La comida Hoy yo le echo Agua limpia Viste Ahí está Cambia esa agua Vamos para el lado Acá ahora Donde tengo todos Los palomos Y palomas Trancadas Están todas trancadas Aquí está el marido Negrito Se acaba de parar Del nido Ahora mismo Estaba en el nido El marido De la que tengo Allá abajo Que le acabo de enseñar Este Él no tiene señal De vómito Ninguno Ahí O sea Que ella fue La única Que vomitó Aquí en todo el palomar Entonces Todas las demás Palomas Si Pueden salir afuera A tomar el agua Que voy a ponerle Y a A comer El pichón Voy a ponerle El agua colectiva Porque voy a soltarlos A todos A que coman Y alto seguido Tranco el marido De ella Es el que le voy a poner El agua dentro Ya se me metieron En la comida Los pichones El marido de negrita Es el que voy a A ponerle su agua Dentro Para que Mantenerlo cerrado No sea que Él también Te Complicado Con algún virus O algo Salte de la comida Malcriado Ok Acá estamos Señores Ahora les voy a mostrar Este Como él Es el marido De ella Pues el agua De él Va a ir independiente Trancado Y su comida También Y es en case Porque tú no sabes Uno no sabe Si Si traen algo Pues él también Está sentenciado A andar Trancado Y todo el día En su caja Y en observación Ya le puso su agua Y tiene su fría Ahora le pongo Su comida De él ahí Para que él Come encerrado Las demás Palomas Si las Mira estos Más criados Todos metiéndose Acá adentro A comerse la comida Déjame sacar la comida De aquí Porque ya la descubrieron Ya Hasta que terminen De cambiar las aguas Ya descubrieron Que la comida Está ahí Entonces se empiezan A meter a vender Ahora ya los hago Que suelto De estas palomas Para que ellas Todas salgan afuera De la cara Ahorita tengo que echar Todos los Los Vasitos del agua Ando moviendo el video Señores Pero es porque Estoy trabajando con ellas Ve Todos los vasitos de agua Que tengo adentro Los saco Para ponerlos A descongelar Ahí ¿Ves? Quitarle el agua Y recogerlo Porque en realidad No tienen que estar Trancadas las otras Nada más que tienen que trabajar Pero cuando hay cualquier tipo De señal de enfermedad En cualquier paloma Que haya un tipo De señal de enfermedad Es mejor Precaver Que lamentar ¿Entiendes? Es mejor Precaver Entonces Por eso yo Tranquea a todo el mundo Ayer Le puse agua A todo A todo Al rey Le puse agua Vamos a arreglar Este lado Aquí Ok Ahora yo los suelto Aquí Y ya salgan Ahí se van descongelando Están las aguitas Te avanecen Congeladas las aguas ¿Viste? Oye ¿Por qué me vienen a subir arriba Con tanto espacio Que hay allá Cabrón Ok Así están las cosas A quitar las aguas Las aguas No las comidas Es el grite Ok Las aguas Estas aguitas Que yo dejé ayer Amanecieron todas Hechas hielo Toditas Entonces Ahora ya salen A defecar Y aquí Yo voy para allá Cambiar el agua En el otro lado Salen locas Como estamos aguantando En el nido La caca Toda la noche Salen locas Por despecar Por tirar esa plasta Que tienen a aguantar Aquí tengo Un pichón Que nació ayer A ver Baby Está supuesto A nacer la otra Hoy Ya nació ya Nacían los dos Los dos pichones Del olivlanco Mira Nacían los dos pichones Del olivlanco Este Es el cascarón Ahí Los dos olivlanco Le sacaron Sus dos pichones Como pueden ver Allá abajo Se ve un Cantito Pichones Está metido A la madre Hace frío Está bien frío El pichón Ahí tienen dos pichoncitos De la pareja De Alivlanco De la pareja De Alivlanco Deja a mirar Para el otro lado Cambiar el agua En el otro lado Para darle La comida Entonces Los pichones Son locos Locos Los pichones Esto Te digo Esto es como La persona Que tienen Animales Cualquier tipo De animal En la mañana Que ir a atenderlo Bien señor A darle Su alimento Su agua Ayer yo Limpié Deep Clean Abajo Todo limpié Abajo Levanté Todos los pisos Ayer Y limpié Todos los pisos Entonces Amanece En el día Ahora en la mañana Amén es así Pero como están congelados Yo lo dejo Por la tarde Lo bajo Y entonces Cae todo para abajo Otra vez Todos los pisos Para lo más completo Lo limpié ayer Deep Clean Porque Cualquier señal Que veas En el palomar De esa índole De enfermedad De vómito O cualquier cosa Uno tiene que Rapidito A la soltar Limpiar la humedad Por la humedad Que se Que guarda La pupa Abajo Ven Como el piso Se ve Medio manchado Abajo Esa es por la humedad Que guarda Todo el pulpo Que se acumula Al mes Y entonces Yo levanto el piso Bien Y limpio Completamente Todo Entonces desinfecto Con la escoba Con agua Con cloro Se mata Y ya Se mata Cualquier tipo De germen Cualquier tipo De situación Que pueda haber De eso se trata Señores Estoy acá Viticoloso Atendiendo El palomar Como debe ser Este Mostrándole A los demás Amigos Como deben De hacer Allá En sus casas También Para que Sus palomas Estén bien Señores Para que Tengan buenas Condiciones Los animalitos Y no les sufran Enfermedades Y cosas así Y en caso De que vea Señal de enfermedad Cualquiera Ya saben Lo que tienen que hacer Sacarla del nido Inclusive Hasta si está Hecha Como esa mía Que está hecha La saqué del nido Porque Producto De que Ayer me puse Hice unos comedritos Húmedos Lo inventé Porque vi A un paisanito Ahí Que es de Santiago Cuba Que vive por Florida Que inventó Unos así Yo también Lo inventé Que liviano Están Y comen Perfectamente Las palomas Van a ver Me puse ayer Y los inventé Y dije ¿Sabes qué? De aquí para adelante Mejor brego con esto Porque estaban bien Bien pesados Los comedros Que yo tenía Mira eso Que liviano Están Y hasta se parecen A los bebederos Que le dan Que le dan Allá en el camión Le dan el agua En el camión Cuando estamos En la carrera Y eso Son unos bebederos Así Este Unos bebederos Así Parecido a eso Y comedero Mira Mira Ella come ahí Perfectamente bien Comida preparada Con todo lo que lleva Vamos al otro lado Ahora Darle a las bichonadas A las hembras Estas que están acá Y los drapes Como ven Tiene espinas Y de todo Esa comida Está preparada Con todo lo que lleva Hoy Domingo Los domingos Yo preparo bien La comida La cargo bien cargadita Y misteo Todos los gramos Pueden ver Tiene una misteadura De gramos De toda clase Vamos para allá A estar en el lado Allá Ay caray Yo estoy haciendo Este videito Para ponerlo ahí A los amigos De Facebook Que siguen Las palomitas Mías Porque hay Muchos amigos Que En el comedero Donde quiera Cabe Miren Ahí mismo Paradito Viste Entonces vengo Lo acuesto Aquí Fácil Miren Sulta esta pareja Ya que va afuera Esa parejita Este frente Tengo yo Que trabajarlo Todavía Para que no Me haga esto Que no se me Salga De lugar Y yo lo hice Pero Todavía Tengo que hacer Un ajuste Bueno Vamos Arriba Vamos Aquí yo he hecho Dos Dos boques Para que coman Todos Mira Paro del nido Los chiquititos Se separa del nido Y va corriendo Para atrás Déjame poner aquí Un momento Para darle Con este baloma Que está trancado Producto de la mujer Que comió ayer Pues a él Tengo que darle Trancado Y también La comida Y no soltarlo a él En caso de que esté Contaminado Con lo mismo Que ella tenga O algo Mejor que coma Trancado Y vuelva Para el nido Esta la baloma De la patita Congelada Yo le voy a poner comida A ella Porque tiene Dos pichoncitos Que acaban de nacer Con este frío Señores Y ahí entonces Yo le pongo comida Acá en el nido Para que saque Y la coma Ahí en el nido Pero ellos Con este frío Son inteligentes No salen del nido Con nada Por cuenta de que No se les frise Los pichones Ve Me nacieron los dos Ella el año pasado Me sacó uno solo Que está ahí Y ya está adaptado Aquí Cuando el líder El gavilán Entró con gavilán Y todo para atrás Es el de los mejores Y ahí este año Me sacó los dos pichoncitos Vamos a ver que pasa Aunque eso es suficiente Por ahora Hasta por la tarde Bien señor Ese que está ahí Es el hijo De la blanca Del año pasado Ese que está ahí Ese que tiene La pintita en la cabeza Bueno Un saludo a todos Espero que les guste El video señor Ya saben Cómo se cuidan Los animales Viticolos Aquí este año Voy a volar Unos cuantos animales De otros amigos También Allá se metió Un palomo A comerle la comida La paloma Que es Bobolón Este Ella lo sacó Para cuinar Lo sacó Y va a comer Y va a comer Ella A ver si puedo Firmarle Los babies Que ya se paró Ya se paró Mira los babies Ahí Míralo 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 Los dos pichocitos Salte de ahí Palomo Que buscas ahí Palomo Míralo 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 Ahí está Está corriendo Cuando están Años seguidos Un palomo Metido ahí En el nido De esa paloma Coño Siendo comida Abajo ¿Qué es lo que pasa? Ok señores Me voy para adentro Que ya se Me están saliendo Hasta los mocos De frío Que hace Bueno Ya saben Jale people